Siempre quise tener el privilegio que este señor me acompañara un día con ese piano tan bello que toca. He tenido ahora sí el placer de poder hacerlo y es mi hermano, es mi amigo, don Jorge Calandrilli. Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo por Dios que me hace daño. Te extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Oh Dios, te extraño, como los árboles extrañan el otoño. En esas noches que no consigo el sueño, no te imaginas amor, como te extraño. Te extraño, te extraño, en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, Estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras, no sé, pero te extraño. Te extraño, en cada paso que siento solitario, Cada momento que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, Estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores, Por lo que quieras, por lo que quieras, lo sé, pero te extraño. Te extraño, te extraño, 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 te extraño, te extraño. 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 Gracias.